Música Para toda la banda borracha Música La policía se trae estos fracos De rey dos y de de los que se están pagando Si se tratan como un delincente Es tu culpa La de las azares Dejar arrancar el problema del país Y no dejar al gobierno de tu país A la gente que está en la burocracia Esa gente Quiere que estar admirando A su momento me quejo y me quejo Porque aquí es donde vivo Yo ya no soy un enemigo En los guachas, en los puntos del gobierno Hay personas Que se están enriqueciendo Quienes que vive en la bucea Y no es para poder En los guachas, o si no tenés ¿Llsas de no hay gente que no hay? Como me lleven en su casa No hay gente que quiere que caigan sus cabezas Si me más hagas Pues Más duro que van a venir a poder We've lost potencia mundial Somos poder, porque no hay manera más Dame, 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 dame todo el pago El para que tenemos en la madre Todo el poder, so hay que no habrá tu poder Dame, 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 dame todo el pago El para que tenemos en la madre Dame, 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 dame todo el pago Dame, 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 dame todo el pago Y así es mi poder ¡Oye, un chichón! ¡No hemos gastado con el padre y pobre! ¿Por qué preguntarnos cómo le vamos a hacer? No nos pintan como los muebles ¡Pues somos ¡Viva México, cabrones! ¡Eh! 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 -Eh! ¡Eh! 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 Y todo el poder, so I can't come along Dame, 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 dame todo el poder Para que te devolves en la madre Y todo el poder, so I can't come along Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el poder El muro, unido, jamás será vencido El chito y el ruido, jamás será vencido Si me das más poder al poder A tu luz, espáñame todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame el poder Dame, dame, dame todo el poder Dame, 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 dame Dicen que ustedes están hasta la madre.